La pregunta del millón, ¿cuál es la mejor armadura de Conan Exiles? ¿Cuál es la mejor armadura del juego? Si ti quiere una armadura que sea para todo, sea para PvP, para mazmorras, ¿cuál es la mejor armadura? Pues la respuesta es un depende. Esta pregunta me la habéis hecho muchísimas veces. Y siempre intento contestar algo parecido, ¿no? Que es depende de muchas cosas, de muchos factores. Así que hoy intentaré responder esta pregunta e intentaré daros mi opinión de cuál es la mejor armadura, o mejor dicho, cómo interpretar la armadura o las armaduras o los sets de armaduras para que tú sepas cuál es tu mejor set de armadura o tu mejor armadura. ¡Vamos a ello! Las armaduras en Conan Exiles se pueden categorizar de muchísimas maneras. Desde armaduras con resistencia al calor, armaduras con resistencia al frío, armaduras de peso pesado, peso mediano, peso ligero, o armaduras incluso impecables o legendarias. Se pueden categorizar de muchísimas maneras y si nos metemos en esto, no acabamos el vídeo hasta mañana. Así que lo que vamos a hacer es simplificar el vídeo lo máximo posible y vamos a ver cuáles son los puntos más importantes para que nosotros entendamos el funcionamiento o podamos llegar a la conclusión de cuál es nuestra mejor armadura. Vamos a dividir las armaduras en tres grandes categorías. La primera categoría serán las armaduras ligeras, la segunda las armaduras medianas y la tercera las armaduras pesadas. Podríamos decir que de estas tres armaduras, la armadura que más defensa tiene o más armadura te da son las armaduras pesadas, por supuesto. Por consecuencia, al tener tanta armadura, tiene un gran hándicap, que es que pesan muchísimo y son más lentas. Por otro lado, tenemos al otro extremo las armaduras ligeras. Te dan muy poca armadura, pesan muy poco y te dan mucha movilidad, son mucho más rápidas. Después, en el centro, tenemos las armaduras del peso mediano. Las armaduras medianas, podríamos decir que estamos en el equilibrio. No te dan ni mucha defensa, ni vas muy lento. Tienen un equilibrio entre armaduras. Podríamos pensar que las medianas son las polivalentes. Después, vamos a hacer otra categoría, que será de nuestro estilo de juego. Tenemos el estilo de juego Full PvP, el estilo de juego Híbrido y el estilo de juego PvE. ¿Qué podríamos decir del PvP? Del PvP necesitamos, sobre todo, velocidad, daño y máximo control. También, por supuesto, vida, desde siempre. Así que diremos, control, control del personaje me refiero a movilidad, daño y vida. Movilidad, daño y vida, por ese orden diría yo que es el PvP, desde mi punto de vista. Quizás hay movilidad, vida antes que daño, pero bueno, vamos a dejarlo así. Si somos un híbrido, nuestra principal necesidad es tenerlo todo. Buena armadura, buena defensa, buena vida, buen daño, buena resistencia, buena movilidad. No hace falta que destaquemos en nada porque queremos estar para todos. No podemos obtener un máximo rendimiento en una cosa si estamos en medio del camino. Después tenemos los del PvE. Los del PvE, ¿de qué se ocupan los del PvE? Pues los del PvE tienen unas funciones muy diversas porque, por ejemplo, igual que el PvE, P o otros roles, que también van a utilizar funciones diversas, pero en el PvE muchas veces hay roles, hay formas, estilos de juegos diferentes, a uno le gusta más una cosa, uno quiere ir de supercachas, otro quiere ir de no sé qué, otro quiere ir de en plan en serio en el juego y se mete unos stats y unos bonus como son adecuados y se centra más en la defensa y en la protección, usa todo el set de habilidades y el set de equipo y, bueno, tendrá unas armaduras, pues, acondicionadas allí. Pero no dejan de ser, si lo generalizamos de esta manera, más versátiles los del PvE que no los del PvP. Los del PvP acostumbran a ser mucho más concretos y mucho más concisos con el estilo de juego que utilizan o cómo juegan ellos. El PvE puede ser más versátil, ya que juegas contra la máquina y la máquina, por ahora, no está tan desarrollada como el ser humano. Bueno, hay máquinas más listas que humanos, eso no lo descarto, pero bueno, vamos a centrarnos con lo que estamos hablando. Dicho esto, podemos decir que el PvE es más versátil, los que están en la zona del medio también, pero, bueno, y después tenemos los del PvP que son mucho más al grano con sus stats. Visto esto, lo guardamos y vamos a ver otra cosa. Si hemos dicho que las armaduras PvP tienen que ser, que nos den fuerza, que nos den vitalidad y que nos den también movilidad, que es lo principal, lo que buscamos en un PvP, tenemos que descartar las armaduras pesadas. Hay personas que juegan armaduras pesadas y juegan muy bien, sí, 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 cosas como son. Pero vamos a hablar también de cánones de normalidad, es decir, la mayoría de jugadores buenos que conozco, y que hablo de gente muy buena, que me hacen tres vueltas a mí, seis vueltas, usan siempre armaduras ligeras y como mucho medianas. Van armaduras ligeras, porque el grado ese de movilidad que nos ofrecen son exquisitas. Además, los stats irán también a por movilidad. Tenemos claro que las armaduras ligeras tienen mucha viabilidad en PvP. Genial. Armaduras medianas, esos jugadores versátiles que quieren un poquito para todo, armaduras medianas es muy buena opción de adquirir una armadura mediana para esos jugadores. Nos proporcionará una buena armadura, bastante movilidad, y no lo destacaremos en nada. Son jugadores que se adaptan a todo. Muy bien. Están hechas para ese tipo de personas. Jugadores quizás PvE, que se enfrentan a la máquina y van a jugar contra un boss, o contra ciertos enemigos tochos. La armadura pesada es la número uno, por la cantidad de defensa que nos ofrece y la capacidad de aguantar un golpe tras otro. Y si estamos con un escudo y somos el tanque del equipo, o vamos en compañía y vamos defendiendo, no sé, la armadura pesada te va a ofrecer un rendimiento que el resto de armaduras no te ofrecerá. Tío, yo uso la armadura ligera para hacer mazmorras y voy a toda hostia y reviento. Claro que sí, de puta madre. Todo es posible. Te estoy hablando de cosas de sentido común, de cosas medianas, ¿vale? Es decir, de lo que la mayoría de personas deberían hacer o hacen en relación al PvE o al PvP. ¿Ok? Entonces, ¿la armadura pesada no sirve para PvP? No es que no sirva. Hay armaduras pesadas muy buenas, pero te jode la movilidad. Tienes que ser un tío muy bueno, muy preciso y tener claro cómo vas a luchar y tener un método de lucha. Así que, al fin y al cabo, si tú eres de armaduras pesadas y te demora y te pones la cabeza de armadura pesada para PvP, póntela, no hay ningún problema. Que tú eres cabezón y quieres una armadura ligera de PvE para PvP. ¿Y este bicho que aparece por aquí en medio? Si tú quieres una armadura de PvE y la quieres usar ligera porque te metes en la cabeza e ir ligero dando vueltas como haces inscrit, pues adelante, hazlo, no hay ningún problema. Te estoy hablando de para que entiendas cómo funcionan las putas armaduras. Pero además, haz lo que quieras con ellas, ¿vale? Dicho esto, tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿qué armaduras son las más óptimas para cada rol o para cada...? ¿El bicho qué coño está haciendo este bicho? Veo la cola pasando por aquí delante todo el rato. Para cada rol y para cada función que necesitemos. ¿Qué armaduras usaremos? Vamos a verlas uno por una y decidiremos cuáles son las que más buena pinta tienen. Ahora que tenemos más claro cómo podemos categorizar las armaduras y sabemos qué armaduras usaremos para el PvE, para el PvP, con sus variaciones, ¿vale? Vamos a ver una selección de armaduras que he hecho, que seguro que me he dejado alguna. Eso estoy segurísimo. Ya me he puesto en comentarios qué armaduras gusta a vosotros o cuál me he dejado. Lo siento. Pero he cogido unas cuantas, así un poco al azar, o algunas armaduras que me gustaban a mí, o sé que son buenas. Y lo que vamos a hacer ahora es analizarlas por las categorías que hemos elegido. Categorías de peso pesado, peso medio y peso ligero. Y cuando veamos la armadura, decidiremos si esa armadura puede ser destinada al PvP, o es más destinada al PvE, o qué funcionabilidad le podemos sacar a una armadura u otra. ¿Vale? Dicho esto, empecemos viendo las armaduras y empecemos con las pesadas. Aquí tenemos tres pesadas. Hay alguna más por aquí abajo, que ahora la buscaremos. ¿Vale? Hay cinco pesadas, me parece que he cogido. Pero mira, empezamos por ejemplo con la del casco de... Bueno, la del guardián impecable. Una armadura muy chula. Aquí la tenemos. ¿Vale? Y todas las armaduras que veremos serán de level 60 e impecables. ¿Vale? Importante este dato, como os dije al principio. Esta armadura nos da bastante armadura. No es la que más da. Hay armaduras que dan mil y pico. ¿Vale? Pero bueno, es una armadura pesada. Bonificación en fuerza en todos los... Sub-Stats que nos ofrece. ¿Vale? Aquí tenemos el peso. Tampoco pesa excesivamente. Es una armadura muy pesada. Y si nos fijamos, lo que nos importa es... Vale. Vamos a pesadas. Ok. Tenemos fuerza. ¿Vale? Bien. ¿En qué desempañaríamos nuestro papel? Es una armadura destinada quizás para... Para un PvP. Es una armadura para PvP. Sí, sí. Se puede usar como armadura pesada para PvP. Perfectamente. Nos da un bonus de los más importantes, que es el DPS. No olvidemos que la movilidad para mí es lo más importante. Pero si vamos a ir con armadura pesada, esta es una gran candidata de armaduras pesadas para PvP. Aunque yo, personalmente, ya os he dicho, ¿eh? Ligeras. Pero bueno, pongamos que para PvP es buena y para PvE también es buena. Es una muy buena armadura. En atributos, vemos que nos da nueve puntazos en fuerza, que no está nada mal. Esto es lo que realmente nos interesa de las armaduras. ¿Vale? Después de elegir si vamos a armaduras ligeras, medianas o pesadas, nos interesará saber qué bonus. Si nosotros vamos a maxear la fuerza en nuestra build, que es mi caso, si voy a PvP o me quiero hacer un DPS en PvE, voy a maximizar fuerza, es una buena armadura para PvE y también puede ser interesante para PvP, depende de qué builds. ¿Vale? Esos nueve puntos nos interesan muchísimo. Vamos a ver ahora otra armadura y vamos a hacer el mismo proceso, a ver qué nos parece. Tenemos la del templario oscuro. ¿Vale? Otra armadura pasada, nos da un poquito más de armadura, es esta de aquí. Tenemos también bonificación en fuerza, un peso parecido a la otra y nos da, ¿ves? Un bonus en agilidad en el casco, agilidad en el pecho, agilidad... nos da bonus en agilidad, perdonadme. ¿En qué me puede interesar esta build? O sea, ¿esta armadura de qué me puede interesar? Aparte, dos de defensa del calor y dos de defensa del frío. ¿Vale? Interesante. Vamos a ver en atributos cuánta agilidad nos da. Nueve puntazos en agilidad. El atributo de agilidad de esos nueve puntos pueden ir muy bien, tanto en builds que sean PvE o que sean en PvP. Recordemos que también la cuarta de agilidad nos ofrece acróbata consumado. Cuando esquivas tu armadura cuenta el doble. Si tenemos mil, tendremos dos mil. Es una locura. ¿Vale? Mientras esquivamos, ¿no? Aunque nos comamos el golpe, el momento que nos comemos el golpe, la armadura contará el doble. Es muy interesante para algunas builds de PvP y algunas builds de PvE. Así que la agilidad no es mala para nada. Si vamos a hacer una build destinada a agilidad, la armadura que llevamos puesta ahora mismo puede ser súper interesante para nuestro personaje. ¿Vale? Puede ser muy interesante. Tanto PvP como PvP. Personalmente, tiene menos armadura que la del guardián. ¿Vale? Hay un poco de Pukurri. Ah, no, es la mía. Vale. Tiene un poco menos de armadura que la del guardián. ¿Vale? Pero puede ser una armadura bastante interesante. Para mí no es la mejor, pero es una armadura interesante. Vamos a ver ahora la nueva que sacaron del yermo del guardián forjado. A ver qué nos ofrece y a ver qué tiene esta armadura. ¿Vale? Bonificación en coraje. 968 una armadura. Nos da coraje en todas las piezas. Recordemos que podemos hacer Pukurri. Si, por ejemplo, voy a hacer una build PvP y va a ser en pesadas. Me podría poner, por ejemplo, el casco y la pechera del guardián esta y las botas y los pantalones del otro. Entonces obtendría los dos bonus. ¿Vale? Los obtendría mezclados. Vamos a ver atributos y vemos que nos da 9 puntazos en coraje. El coraje es también una bastante buena dot. ¿Vale? Vamos a llamarlo así. O atributo que, como ven, el coraje es muy importante también en diferentes builds. Quizás no sería la más adecuada en PvE. En PvP quizás tampoco, pero coraje también es importante. Hay que subir coraje en PvP. ¿Vale? Pero claro, si nos basamos que nuestro max stat será la fuerza, agilidad, vitalidad, quizás no nos interesan estos 9 puntazos. ¿No? Para PvP quizás no la recomendaría. Lo que os comentaba de poder mezclar armaduras. Muy importante para que vosotros hagáis vuestros set de armaduras perfecto. Hostia, vaya pintas lleva el pavo. Guardianes, ¿vale? Con guardián de forjados. Vamos a ver qué dotes, a qué atributos nos ofrece esta armadura, ¿vale? Nos da 4 de fuerza y 5 de coraje. Si nuestro escalado de atributos que hemos puesto con los puntos que hemos ido subiendo, más las potis, más los peces que hemos comido, nos faltan esos 4 puntos y 5 en coraje y podemos cuadrar porque nos falte esto, entonces quizás nos interesa esa armadura para X funciones. Hay mucho mejores combinaciones para hacer una armadura mejor. Pero es un ejemplo tonto para que vosotros empecéis a pensar las armaduras no como en sets completos, sino como en sets mixtos, ¿vale? De piezas, ¿ok? Vamos a ver ahora esta armadura, que también es pesada, que es la del gladiador, a ver qué nos puede ofrecer y a ver qué tiene de interesante. Aquí la tenemos. Tiene poquita armadura, por ser una pesada. El peso, pesa bastante, no es que pesa tampoco mucho menos, pero tiene poquita armadura. Entonces, ¿qué bonus nos dan en esta armadura? Nos dan coraje, 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 coraje y coraje. Esta armadura, ya os digo ahora mismo, 15 puntazos en coraje. Una build que vaya destinada a coraje, es una cachotocho armadura para coraje. Entonces, ¿cuándo nos interesarán estas builds? Cuando tengamos el personaje diseñado para usar la rama de coraje. Nos va a dar 15 puntazos de la última fragmento, ¿vale? Y bueno, pues va a hacer una build de coraje brutal con la del gladiador. No es para nada mala armadura. Habrá builds seguramente por ahí muy interesantes con esta armadura. Así que puede ser una gran candidata para una de las mejores armaduras para X builds, ¿vale? No para todas en general, ¿no? Hay que buscar, recordemos, la armadura perfecta para ti. Así que, analicemos. Seguimos analizando. Otra armadura pesada que puede ser muy interesante. Bueno, también se pueden hacer mezclas con esta armadura, ¿eh? Con la de fuerza. Y tener una armadura que sea fuerza y coraje. Ojito, ¿eh? Con la armadura. Otra interesante que podemos tener por aquí es la del cacique. La armadura también conocidísima. Antes no se llamaba así. La han cambiado otra vez, pero bueno. Vamos a ver. Vitalidad. Agilidad. Vitalidad. Supervivencia. Vitalidad y carga. Enlace y precisión. Vitalidad y coraje. Si vamos a usar... Mira, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Si vamos a usar una build que sea... Es que no la veo ninguna puta utilidad. A menos, ¿vale? Que también, vea, armadura tampoco tiene mucha. Pero veamos también que tiene defensa al frío 2. Si vemos en una zona del frío, nos puede interesar esa armadura por la defensa al frío. Vale. No es la armadura de las mejores ni mucho menos. No está mal. La combinaría con otras piezas. Por ejemplo, a mí la supervivencia me sigue sin interesar. ¿Vale? Aún así que le hicieron un rework. Un poquito de rework la han hecho. Pero es una armadura, bueno, que deja... Que deja que desear. Desde mi punto de vista, ¿eh? No soy Dios en Conan, ni mucho menos, ¿eh? Pero yo, bueno, yo analizo las cosas como... Como yo las veo. Y no me parece una de las mejores armaduras, ni mucho menos. Bueno, sí que es muy versátil porque tiene todos los stats. Pero yo haría purrís de aquí porque no me interesa en nada de lo que me ofrece así de primeras. Otra armadura pesada que también puede ser muy interesante. Es esta de aquí. Que es la del gigante helado. Tampoco da mucha armadura. Pero nos da fuerza, vitalidad. Fuerza, vitalidad. En todas las piezas. Así que el set en sí, en general, es interesante. Vamos a ver ahora cuánto nos da. Nos da 8 y 7. Son 15 puntos repartidos en fuerza y en vitalidad. Muy interesante. Muy interesante para PV. Puede ser muy buena. Para un tanki o para un DPS tanki. O bueno... O para jugar solo. ¿Vale? Es una... Buenas piezas, la verdad que sí. Le falta un poquito de armadura. Pero en relación a los atributos que ofrece, son bastante interesantes. Incluso alguna build PVP también podría ser interesante. Por eso es 8 puntazos en fuerza y 7 puntazos en vitalidad. ¿Vale? Armadura bastante interesante. Está bien. Vamos a ver al Cruel. Que a mí me gustó muchísimo. Me parece una armadura muy pepina. Para... Para PVP. Porque nos dan 3 stats muy importantes en él. Incluso también para PVE como DP. Nos da bastante armadura. No es mala. Está bien de armadura. Y nos da 5 puntos en fuerza. 5 puntos en vitalidad. Y 5 puntos en coraje. Son 15 puntos repartidos en 3 stats. Es interesante esta armadura. Como conjunto. Nos da las mejores. Nos da más armadura que otras que hemos visto. Pero también es muy mejorable. ¿Vale? Tampoco es de las... De las mejores. Recordaba que era... Te habían puesto más stats. Pero bueno. Oye. Quizás me estoy confundiendo. ¿Vale? Nos queda también la del caballero negro. Que es la capucha de la legión silenciosa. Bueno. El equipo de legión silenciosa de toda la vida. Que ya conocíamos todos. Aquí la tenemos. ¿Vale? Armadura pesada. No tiene mucha armadura. ¿Vale? Han mejorado los stats que ahora mismo son bastante interesantes. Vitalidad y fuerza en todos los stats. Pesa un huevo la pechera. Pesa un huevo la armadura. Pesa muchísimo. Yo le pondría un poco más de armadura. Si vamos a atributos. Vemos que nos da 8 en virtualidad. 7 en fuerza. Un armadura interesante en conjunto. Interesante. Se pueden hacer mezclas y cositas. ¿Vale? Hay que tener algunos puntitos de aquí y un puntito de allá. Que eso lo veríamos en relación de nuestra build que hagamos. ¿Vale? Como he dicho todo el rato. Bueno. Interesante. ¿Vale? De las que hemos visto. Así pepinas. Pueden ser la del guardián. Me gusta mucho esa armadura. La otra que hemos visto con mucha armadura. Esta es la del pupurri que hemos hecho antes. Y si le ponemos ahora esto. ¿Vale? Esta nos daba bonus en coraje todo. Eran 15 puntazos en coraje directamente. ¿Vale? Bueno. Y hay armaduras pesadas. Pues que también con unos bonus bastante mejores. ¿Vale? Los bonus es lo que realmente nos importa. Y la armadura que nos dan. Los bonus y las armaduras. Y hacer combinaciones entre ellas. ¿Vale? Pasamos a las armaduras de grado medio. Aquí tenemos la de la máscara del corsario negro. Buena armadura. Ya os digo ahora. Aquí la tenemos. Bonificación. En coraje. Agilidad y precisión. Por ejemplo. Voy a hacerme una build de arquero. Me puede interesar mucho esta build. O de asesino. ¿Vale? Nos da la versatilidad que nos ofrecen las armaduras medias. Y aparte. Estos diferentes stats. Una armadura interesante. A ver cuánta armadura nos da. 4 a 25. Como ya veis. Ya baja muchísimo la armadura que nos ofrecen. Las pesadas que las medias. Pero también ganamos en movilidad. Ahora después os enseñaré la diferencia que hay entre movilidad y no tener movilidad. Porque quizás no lo sabéis. Pero cuando damos una voltereta con una armadura pesada. Nos movemos de una forma muy tosca. Somos... Y cuando nos movemos con una armadura media. Lo hacemos un poquito más rápido. Y con la ligera lo hacemos... Super rápido. Entonces la ligera por eso es tan importante en las PvP. ¿Vale? Hay una que me gusta muchísimo. Pero es ligera. Después os la enseño. La de la hiena por ejemplo. La armadura también mediana. Vamos a verla. Fuerza. Supervivencia. En agilidad. Ya sabéis todos que a mí no soy... Soy fan de la supervivencia. Fuerza de agilidad muy interesantes. Cambiaría las piezas. Pero no se pueden cambiar. Porque son todas las que dan... Dan triple stat. ¿Vale? Dan un poquito de cada. No es realmente buena. No está mal. Es chula. Supervivencia. Si queremos ir también a la de recolectores. Y podemos subir también a la de supervivencia. Pues nos podría interesar en algún momento. Y sin perder mucho daño y agilidad con la... Depende de que build quizás le interesa. Pero no me parece que sea de las más interesantes. Hace... Esta de aquí. Aceptador nocturno. Una armadura también interesante. Bueno. Es en agilidad y fuerza en todas las piezas. Ojito con armadura. Cavidad media. No tiene mucha armadura. Pero es una armadura muy ofensiva. 7 en fuerza. 7 en agilidad. Es la armadura de los ninjas. Como si dijéramos. ¿Vale? Es una armadura muy, 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 muy chula. Me parece interesante esta armadura. Me parece muy buena. No por la armadura que nos da. Sino por el stats que nos ofrece para hacer builds ofensivas. En PvP. O PvE. Si vamos full dagas. O full... ¿Vale? Algo así. Una build de... De agilidad con fuerza. Pues tendríamos esta armadura que es muy interesante. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho esta armadura de aquí. Vamos a ver ahora también la armadura de... Otra que es muy buena. Esta la hemos visto. Esta es ligera. Espera, tenso a unir. Esta de aquí es ligera. Y esta de aquí es media. Esa estaba gustando. La de los árabes. La del camellito. ¿Vale? Tampoco hay puesto armaduras de TLC. ¿Vale? Pero bueno. Precisión, fuerza y agilidad. Una armadura también. Que dan triple stat. Me gustan más las que dan doble stat. No las que dan triple. Porque así con las de doble stat. Puedo hacer combinaciones entre armaduras. Y esta es una armadura pues bueno. Más versátil quizás en agilidad, fuerza y precisión. Mira, vamos un poquito con arco. Tenemos agilidad y tenemos fuerza. Vamos un poco... Para ir encima de la montura y tirar flechas. A la vez si bajamos también tenemos un poco de DPS en daño y movilidad. No sé. Una build sin nada. Esas tres stats. No la acabo de ver yo. Es interesante. Tiene buena armadura por ser una caída media. No es mala armadura. Ni mucho menos. Pero me gusta más la que habéis visto hace un momentito. ¿Vale? La armadura media de las nuevas que trajeron. Bastante interesante. Para PVP. Y para PVP. Una armadura que tiene mucha armadura por ser una caída media. Está muy bien. Y tiene un bonus en fuerza en todas las piezas. Tío. Si vamos a maximizar fuerza. Es una armadura muy interesante. Pesa bastante el pecho. Bueno, pesan bastante las piezas. No pesa poco. Pero es una armadura bastante interesante. Y que puede ser muy útil, tío. Me gusta la armadura. En cuanto a stats además en fuerza. Armadura muy buena por ser una media. Y nueve puntazos en fuerza. Si vamos a maxiar fuerza. Y queremos una armadura versátil. Esta media es muy, pero que muy buena. Es muy interesante esta armadura. Está muy bien. La verdad que sí. Buena armadura. Sí, señor. Otra de las medias que podemos ver. Me parece que me queda una. Esta la hemos visto. Creo que hemos visto las que... Todas las que he traído las hemos visto todas, ¿vale? Vamos a ver ahora las ligeras. Que son las que serían destinadas al PvP. Y empezamos por una de las clásicas, ¿no? La Darth Fari antiguamente conocida. Esta armadura, dirás, hostia. Ven a mierda. Es una armadura que te cagas a la PvP. ¿Por qué? Ahora ya no. Se la han mandado a la mierda. La armadura de Darth Fari, tío. Más que la del caníbal. Antes nos daba, bueno, en fuerza. Ahora nos da fuerza y nos da supervivencia. No tiene ningún sentido ahora mismo usar esta armadura en PvP. Se la han cargado. ¿Vale? ¿Qué armadura podemos tener interesantes en PvP? Yo pensaba que no me acordaba que la habían jodido, tío. Estaba todo contento porque esta armadura me gusta mucho. Y se pueden hacer mezclas muy chulas. O sea, se podían. Se podían hacer mezclas muy chulas. Ahora no se puede hacer una mierda con ella. Bueno, sí. Algunas vuelven supervivencia que os inventéis. No me expliquéis para qué es porque yo no lo sé. ¿Vale? Ahora mismo la veo un poco oxidada. Armadura muy poquita, ligera, mucha movilidad. ¿Vale? Pero está jodida. Vamos a seguir con las ligeras. Esto es la media. Sí. Aquí tenemos. Vale. Esta de aquí. La máscara del remanente. Armadura del remanente. Agilidad y carga. Sí y no. ¿Vale? Muy poquita armadura. Como siempre. Es una ligera. El peso. Pues pesa una miseria. ¿Vale? Encima nos da buenos en cargas y en agilidad. Y son doble stats. Quiero que también han tocado esta armadura. Agilidad 8 puntos. Carga 7. Sí que usamos carga en PvP. Usamos los dos puntitos en carga para tener los efectos reorientadores que son menos graves. Es muy importante este dot en PvP. La agilidad también es importante, por supuesto. Pero no es de las mejores. Es interesante. En alguna build de incluso PvE, digamos, de ir en plan carga también, pues es interesante. Seamos carga y agilidad para movernos o tener una supervivencia en dando vueltas y tener la doble defensa de... La doble defensa... Bueno, la doble armadura de agilidad. Pero claro, ya usaríamos una armadura más pesada con eso. No sé. Alguna build habrá ahora mismo, pero no, 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 no... A mí no me cuaja. A mí no me gusta. Para lo que yo... Mi forma de jugar, ¿eh? Hablo de mí, ¿eh? Mi forma de jugar, ¿eh? Creo que vosotros también hagáis lo mismo con vosotros mismos y veáis un poquito qué os interesa y qué no os interesa en las armaduras. Vale, ahora sí. Eh... El terador impecable. Armadura para arquero muy, muy buena o para ninja, ¿vale? Así en plan rollo ninja hablo yo. Ya me conocéis, se me va la pinza. Ok, armadura. Un peso, como todas las ligeras que pesan, muy poquito. ¿Vale? Si vamos a tributos, vemos que tiene 7 en agilidad, 7 en precisión. Una build de arquero con agilidad es muy buena armadura. Si vemos estas armaduras, todas dan doble stat también, ¿vale? Bueno. Armadura interesante para esos tipos de builds, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora la armadura nueva que han sacado de... De ligera. Que debe estar por aquí. ¿Dónde la he metido? Aquí está. Esta es la armadura ligera. Bonificación en vitalidad. Muy buena. Muy buena. No me apuntas en vitalidad. La tomo por saco. Muy buena. Muy buena. ¿Vale? Ligera. Poquita armadura. Lo que tú quieras. Pero nos da bonus en vitalidad. Importante stat en PvP. Una armadura ligera destinada al PvP. Esta. O sea, me parece una armadura muy buena para el PvP actualmente. Me parece muy buena. Ligera y con bonus en vitalidad. Perfecto. Además, todas dan vitalidad. ¿Se puede hacer alguna mezcla con alguna que dé fuerza? Vamos a mirar si hay alguna de ligera que nos pueda dar únicamente un stat de fuerza para hacer aquí una mezcla de armaduras y conseguir bonus en fuerza y vitalidad que son los dos stats o dots que subiríamos bastante. Esta sería la ideal, pero la han mandado a tomar viento. Agilad coraje. Vale, dejadme hacer un repasón por la... por el inventario de armaduras y ahora os traigo una mezcla chula para una armadura PvP guapa. Vale. Aquí tengo un par de ligeras que me he sumoneado. Y una de las mejores armaduras que hay para PvP y que es muy, pero que muy buena, es esta de aquí. Vale. Es una armadura muy, muy, muy sublime. ¿Por qué? Mirad los pantalones y las botas. Principalmente es por esto, ¿vale? Nos da un bonus en cuatro puntos en fuerza y cinco puntos en precisión. ¿Vale? ¿Qué pasa? El pecho da precisión, guantes precisión, casco precisión, botas y pantalones de fuerza. ¿Qué nos interesa realmente? Estas dos piezas son las que más me molarían. Ok, vamos a buscar las tres piezas. Que son esta, esta y esta. Y aquí tenemos un set de armadura que puede ser muy interesante para PvP. Son cinco puntos en vitalidad y cuatro puntos en fuerza. Me parece un buen set de armadura, ligera y además hacemos una combinación más interesante. Pues así tendrías que buscar cuál es la posibilidad que os den el máximo bonus posible en el atributo que más os interesa o maxéis. Para ahorrar puntos y poder reinvertirlos en otros puntos o en otros dots. ¿Vale? No sé si me he complicado mucho pero creo que está bien explicado. Ya sé que he dicho que no quería traer DLCs pero hay una armadura de un DLC en concreto que a mí me parece muy, muy, muy útil, tío. 9, 6, 8 de armadura. Bonificación en fuerza. La armadura de la legión es chulísima, tío. ¿Vale? Y no tiene un peso muy elevado. Pesa 26 kilos. La armadura de la legión son 40 kilazos. Aquí 26. ¿Vale? Y si vamos a atributos. Son 9 puntazos en fuerza. Una armadura pesada muy interesante en relación a fuerza para diferentes builds que queramos construir. O diferentes movidas que queramos hacer. Pasemos ahora a la última sección que será de revisión de buffos y creación de builds. ¿Vale? Si has llegado a este punto, enhorabuena porque el vídeo está siendo largo de narices. Felicidades, tío. Es importante que no solamente veas las armaduras sino que veas una parte también muy importante que va ligada a las armaduras que son los atributos y las builds que nos vamos a hacer. Si yo, por ejemplo, voy a hacerme una build destinada a fuerza, me pongo una armadura de fuerza, me tomo todos mis buffos, me como los pescados, me tomo las pociones, me pongo hasta el culo de todo esto. Y cuando voy todo equipado de buffos, me meto también un pergamino. ¿De qué me voy a poner el pergamino? Pues puede ser o fuerza, vitalidad o agilidad. Depende de lo que tú quieras crearte. Si te vayas a ir a carga, pues ponte un pergamino que son tatuajes de carga. ¿Vale? Yo me pondré el de fuerza. ¿Vale? Aquí ya tenemos. Es un ejemplo, ¿vale? Esto. Ok. Ahora voy a atributos y cuando se vaya la... Ahí estás. Veis que tengo más 15 en fuerza. Eso es una suma entre las pociones, entre mi equipo y el buffo, pues me da más 15. ¿Está bien ponerte un buffo de vitalidad aunque vaya a fuerza? Sí, claro, porque vas a tener doble stat que vas a tener que maxear. Así que está bien repartirlo, ¿vale? Entonces nos pondremos los tatuajes que más nos interesen. Me pongo de vitalidad, por ejemplo, ¿vale? Atributos. Tengo más 12 en fuerza y más 6 en vitalidad. ¿Vale? Me ha subido 3 puntos en vitalidad. Perfecto. Una vez tenemos esto puesto y los atributos totalmente restablecidos, ¿vale? Que los tenemos a cero. Empezamos a hacer nuestra build, ¿vale? Y los pondremos en función de lo que vayamos a realizar. ¿Vale? Hostias, es que claro, no me llega porque si cambio esta pieza y pongo otra me da para subirme más la vitalidad y llegar al segundo dot. Ostras, tío, pues hazlo adelante. Las piezas que hay son para que juegues con ellas y para que vayas haciendo tus combinaciones mejores que hay. Pero tienes que entender y saber que cuando vayas a la batalla o vayas a la guerra o tienes que ir full build, tienes que tomar las pociones o los pescaditos o los tatuajes. Tienes que ir con todas las buffos necesarios para poder equiparte como Dios manda. También hay bebidas alcohólicas que te provocan que también obtengas un estado alterado de tu personaje y te aumenten aún más los atributos. ¿Vale? Dicho esto, creo que podemos dar por finalizado la guía de armaduras y de buffos y stats y cómo hacerte una buena build. Espero que os guste, espero que os haya servido. Si te ha servido y te gusta, deja un portal like, suscríbete. También recordad que hemos creado hace muy poquito el apartado de miembros del canal. En la parte de unirte tenéis ventajas como recomendar vídeos como este, que él ha recomendado cubano, que es un good del canal. Y así lo hemos hecho. Cualquier cosa que necesitéis, estoy aquí para ayudaros. Hasta la próxima. Gracias. Chao.